Hay un vacío enorme en la familia de Jefferson Morán de 39 años, quien fue arrollado la semana pasada por varios vehículos de carga pesada en la vía Durán-Boliche, provincia del Guayas. Christian es su hermano. Sostiene que Jefferson fue abandonado en la carretera tras un secuestro en el que posiblemente fue drogado. Nos muestra esta fotografía en la que se ve a un uniformado de la policía conversando con la víctima. Cree que la muerte de Jefferson se pudo evitar. De ahí partimos porque pensamos que después del secuestro que han hecho estos delincuentes, pensamos que lo habían dejado botado y luego vino el atropellamiento de mi hermano. Pero luego al día siguiente salen estos videos, llegan los policías y ellos no han hecho nada. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el deber del policía? El general Marcelo Tobar de la Policía Nacional habló sobre este caso. Lamentablemente es un salvo negativo en esta ocasión, pero no siempre lo es. Sin embargo, estamos revisando los protocolos y los procesos para ver de qué forma se puede mejorar y no acontezcan estos acontecimientos. El fiscal David Nelson está recabando información sobre este hecho y menciona por dónde ha iniciado la investigación. De acuerdo a la información que se nos ha proporcionado, se presume la existencia de un accidente de tránsito. De esa manera ha sido encarrilada la investigación. No obstante de aquello, repito, se han dispuesto varias diligencias para esclarecer el hecho. La familia de Jefferson afirma que un amigo estaba con él durante el secuestro, pero que los dejaron en lugares separados. Su acompañante sobrevivió y tras un examen detectaron que en su cuerpo había una droga que inhibe el sistema nervioso. Según su familia, a él sí lo trasladaron a casa. Entonces él tuvo que personarse hasta encontrar un patrullero ahí por el terminal terrestre de Durán. Y ahí ya el patrullero hizo lo correspondiente y lo que llamaba el deber como policía judicial. Por ello piden que profundicen las investigaciones en este caso.